El programa número 329, martes 27 de septiembre de 2016. La actuación, la dirección y también la dirigencia une a estos dos superinvitados. Le preguntaremos cuál fue el peor día de sus vidas. Para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No te sientas que se espuma, se suma, se consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventina los al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrócharlos. Si la rutina te aplasta, tiene que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no va a dar bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día duro, 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 duro con él. Hoy. Hoy. Casaciones, ventas, alquileres, administración y alquileres. Llegó el momento de tener su propia vivienda. Escuchamos en Diamante 877, próximo piso, oficina 707, ciudad autónoma de los barrios. Llamanos al 3529-653 o comunícate por www.aosecidiano.com.ar Somos Constanza Amaral y Daniel Alvaredo. Estamos en Mañana Puede Ser Tarde. Como cada martes, por Radio Conexión Abierta. Con Silvia, Tere, Rubén, Willy, Miriam, en la coordinación del aire. Nuestro operador, el único, Leo. Nuestro operador, el único, Leo. La Mere Constructores. Llamanos al 440-0-34 o comunícate con nosotros a través de www.damericonsultores.com.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las buenas ondas, a la alegría, claro, a la esperanza. Es para contrarrestar. Con el Nano, con Ana Belén, con Víctor Manuel, con Ríos. Y ahora estamos de fondo con nuestro querido amigo Alejandro Filio, con Te Quiero Tanto. Buenas noches Silvia. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá contenta porque bueno, ayer estuve de festejo. Sí, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Sí, feliz, feliz, feliz cumpleaños. ¡Que los cumpleaños, feliz! ¡Que los cumpleaños, feliz! Pero bueno, me he clavado en los 39 y no puedo salir de ahí. Ajá, mira. Dejé 39, ahora están los 39 y el año que viene otra vez serán los 39. Es más, el primer hijo ya no es más del marido. Es de él, no mío. Y bueno, vamos a nuestros amigos de Air Service que nos van a vendrán un aire acondicionado porque ya se empieza y viene calorcito, de a poquito la primavera se va metiendo. Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para el sol. Con Air Service el calor dejó de ser un problema. Air Service, venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Comunicate con Air Service al 4225-8806 o acercate a Ministro Brin 2994-Lanus Oeste. Muy buenas noches Constanza Maral, muy buenas noches Daniel Alvaredo, director y primera actriz de una de las películas que se estrenó, está calentita todavía, el peor día de mi vida, que bueno, uno busca el peor día de, y claro, aparece de tu vida, de la vida, de mi vida, y cuando aparece de mi vida, aparecen ustedes, cuando uno busca así en el Doctor Google. Y nosotros tuvimos el privilegio de ser invitados a la premiere, donde nos encontramos con un montón de gente y disfrutamos de esa noche, aunque después se levantó un viento bárbaro. Pero se ve que es la película. Sí, y la gente está hablando muchísimo de esta película, ha causado mucha curiosidad, está muy motivada porque viste el Facebook, que te comunicás y preguntan. Hay una gran movida por esta película, no sé si es el título, lo que es el ganchito, o ustedes como equipo, bueno, Javier Lombardo, que es el protagonista, y da para verla y causa curiosidad porque uno dice, ¿por qué el peor día de mi vida? Eso, bueno, no sé si acá estando mi director, pero la verdad es que lo que me parece que lo más interesante de esta película es que es una reflexión. ¿Quién no ha tenido días malos o situaciones malas? Obviamente pasa la historia por Javier Lombardo y por lo que a él le pasa. Digamos, ese peor día de la vida es el resultante de unos cuantos años que vienen cuesta abajo, cuesta abajo en mi rodada, hoy te boco y veo que ha sido. Claro, pero lo más interesante es cómo de tantos pases malos, de todo lo que le pasa, como cuando él acepta y comprende un par de cosas que necesitaba entender, la cosa empieza a funcionar y a cambiar. Y esto me parece interesantísimo. Es importante. Sin levantar un dedo, sin decir, mirá que debés hacer esto. No. El cambio tiene que ser desde adentro, ¿no? Y sabés que yo estaba mirando y digo, claro, Daniel Alvaredo no es su primer película y está haciendo una dupla con el guionista, con Osvaldo Canis. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llega esta amistad, esta dupla, de la cual ya hicieron también Padre Nostro? Pater Nostro. Pater Nostro. Pater Nostro. Se hago todo un lío de... Porque también es un juego de palabras ese título de la película. Ahora lo voy a explicar un poco, Daniel. Sí, no, volviendo a lo que hablabas, Constanza, ¿no? Leíba a veces un libro de guión muy bueno de un tal Maquis, le paso el chivo, que uno a veces le encuentra sentido a los hechos de la vida años después de que los hechos sucedieron. Ah, mira. El arte tiene esa virtud de que genera el fenómeno y a su vez el sentido. Eso es una clase, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí. No, no, en la película... Es que, claro. Acá la película habla de que el peor día de la vida de un tipo, que él después le encuentra el sentido. Y claro, en ese día el tipo empieza a desplegarse. Claro. A partir de que pudo soltar. Es verdad que el cambio viene desde adentro, pero no tan adentro. Bueno, no. Si es adentro, no lo hacemos con otros, no va a venir ningún cambio. Es adentro nos va a conducir al peor de nuestros infiernos. Es adentro es con otros, con los otros. Sí, sí. Solo no voy a poder nada. Claro. Y es lo que hace este personaje, este personaje que estaba, el Javier Lombardo, el Javier Julio Cabrera, estaba encimismado. Recontra, metido. Claro, metido en una historia que ya pasaron muchos años. Como muchos de nosotros podemos tener todavía, estar rumiando historias que nos conmovieron hace muchos años. Y todavía no las podemos soltar. Porque no podemos. Claro. Porque no queremos. No es que no las podemos soltar. No queremos soltar. Claro, acá la película marca a un personaje dentro de esa película muy conocido, que hace de bisagra. Pero en realidad lo que hace soltar a él, como bien lo decís desde adentro, es como que recibe un cachetazo. Entonces ahí empieza a cambiar. Porque cambia el vínculo. Claro. En la medida que va transcurriendo todo ese día, ese itinerario de ese día, él va cambiando el vínculo. Claro. Con esta, digamos, esta construcción, porque el vínculo que tiene es una construcción a vida, digamos, de este hermano muerto, con el cual no te pudo terminar su vínculo, no lo pudo terminar. Acá lo puede terminar. Claro. Porque se enfrentó a partir de, con experiencias que él no las quería vivir, las peores, el peor escenario de su vida, y el único que lo acompañó fueron las cenizas. Las cenizas. Y eso, y además a mí me encantó, siempre el proyecto me fascinó, desde el punto de vista que son los humanos mellizos, es una especie de ego y alter ego también, ¿no? Claro, exacto. Claro. Y es bueno esto, que alguien se reconcilie consigo. Sí, en el elenco están Mónica Escaparone, bueno, Constante Samaral, Irene Almas, Jimena Fassi. Y Irm. ¿Eh? Sí. ¿Y Almus? Almus. Almus. Sí, sí. Que, bueno, que estaban repartidos en la sala, que era muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Verlos después de habernos visto en la pantalla, verlos con nosotros en la platea. Sí, sí, sí. Y ellos con lágrimas en los ojos nos miraban y nos decían, ¿te gustó? Sí, sí, sí. Eso nos gustó mucho. Y nombramos ustedes, están en el periodo de mi vida, ahora está esparcida en varias salas. Sí. Se estrenó en el Gamont. En un montón. Espera que lo tengo acá, me hice el chivo para... Sí, sí, sí. Además está en el Gamont y en el Verano Multiplex, acá en la ciudad autónoma. Están en el sudoeste, en el sudeste quiero decir, están en el Village de Avellaneda, ahí por la autovía... Sí, 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 por nuestra zona. Sí, donde está el Chope. Exacto. Después está, un poco más al sur, en el Hoyt's Factory de Quilmes. Ah, sí, sí. Después hacia el oeste, está en el Showcase Aedo, el Showcase Cinema de Aedo y el Hoyt's Nine Factory de Moreno. ¿Cuánto inglesa? Qué bárbaro. ¡Unta, qué droga, madre mía! Y después, hacia un poco ya en el segundo cordón, podríamos decir, está en el Cinemar de Malvinas Argentinas y en el Cinemar de Tortuguitas y ya en Rosario, está en el Village Rosario y en el Showcase Cinema también de Rosario y en Córdoba está en el Showcase de Córdoba, ahí en el Barrio Altos de San Martín. Y además está en cuatro espacios inca, en el espacio inca de Formosa Capital, en el de Corrientes Capital, en Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, ahí en el espacio inca de Marcos Paz. Ah, qué bien. Bien repartido. Sí, sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, hace un tiempo entrevistamos al director y al guionista y a las actrices y al actor de Pasaje de Vida, en el cual nos dijo que es muy importante la primer semana. Sí. ¿Por qué? No, porque la primer semana, porque eso depende de la difusión que mantenga la película. Y aquí enfrentamos, es hablando de un problema que todas las producciones, tanto de cine como de televisión, argentinas tienen, en Argentina. Ya no el mundo, ¿no? No, 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 en Argentina. Es muy difícil exhibir una película, digamos, producir es difícil, pero no imposible. Distribuirla, como vos ves, es difícil, pero no imposible. El asunto es, hay un misterio que tiene que ver con, por un lado, las empresas exhibidoras, que vos fijaste la cantidad de Showcase, Hoyts, ¿no? Cinemark, no, que son cadenas importantes, en el cual a los productos argentinos... No les importa el cine argentino. Sí, uno puede decir, claro, que, digamos, les resuelve, quizá económicamente, y apoyan, o apoyan directamente mucho más, a una producción quizá mucho más grande. Claro. Entonces, el cine argentino tiene poca esperanza de vida. Claro, además, porque son capitales generalmente estadounidenses, entonces van a apoyar las películas hechas a través de su país. Sí, sí, sí. Y acá no hay una productora, por ahí, nacional, que se dedique a hacer ese tipo de distribución. Sí. O, salvo el Estado, no hay un apoyo directo hacia el cine nacional, ¿no? Claro. El Estado tiene un instituto que tiene mucha representatividad, es muy dinámico, con gestiones mejores y peores, como en todos lados, que es el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Pero el problema de la exhibición, el INCA tampoco lo puede resolver. Tampoco. Les cuesta mucho al INCA resolver el tema de la cuota pantalla. O sea, ojo, hasta se ha, a veces, hasta se cuestiona la cuota pantalla como, o sea, hay, yo he escuchado hasta políticos decir que era algo fascista. Digamos, cuando... A ver, Daniel, explícanos para los... La cuota pantalla es que la exigencia, por parte del Estado, de, en este caso, a los exhibidores, de tener una determinada cantidad, un porcentaje de producción nacional en sus cines. Ah, claro. Había cuenta de que es el Estado Nacional en el cual le fomentan, digamos, los subsidios. Nosotros llegan, me llegan a mí, me llegan al distribuidor, también me llegan al exhibidor. Claro. Vos fíjate, hay una cosa que es, que para mí es, muestra, lo intrínca, ojo, yo reconozco que soy medio neófito en eso, ¿no? Menos mal. No, en Estados Unidos hay una, los majors son, están en las tres partes, están en la producción, en la distribución y en la exhibición, ¿no? Cuando los majors digo, Paramount, Universal, ¿no? Después sincretizan, Warner. Entonces ellos llaman BPF, el Virtual... B-P-F, Virtual... B-F-P, Virtual Fee Production. Es la comisión por la proyección virtual. Lo que es la proyección virtual es, digamos, no el fílmico, es el, digamos, lo que se llama digital. Hoy día el avance tecnológico hizo que yo tenga una película en digital que tiene casi la misma resolución, la misma calidad que una película en fílmico. Esto abarata el costo de la copia. Pero entonces, como en Estados Unidos se dice, no, yo como tuve que cambiar el proyector de fílmico, lo cambié a un proyector digital, que es el DCP Digital, Digital Cinema Package, ¿no? El paquete digital de cine. Eso te cobre una comisión, que son 700 dólares. Claro, eso en una producción de 52 millones de dólares no es nada por sala. Acá es un pedazo. Acá es un montón. Pero eso, acá es un pedazo, pero se trasladó directamente. O sea, en la sala exhibidora le cobra al distribuidor, no por ley argentina, sino por uso norteamericano, el BPF. Ah, mira vos, que... Y encima no hace nada para que... Yo si fuese, yo acá en este caso no soy productor, yo tendría que pagarle por estas 13 copias que arrancó el peor día de mi vida, 700 dólares. Mira vos. Eso es por empezar. Después, sin hablar, a mí me ha pasado, le contaba a Constanza, en la recorrida que hice el fin de semana para ver cómo andaba, de ir a una sala y no ver, que hipotéticamente se proyectaba la película, no, que no hipotéticamente se proyectaba la película, no ver ni el banner ni el afiche de la película. Claro, ¿cómo vendés un... Claro, es muy duro. Es muy duro. Además, es que igualmente el público argentino se está volcando cada vez más al cine argentino. Sí, sí, es verdad. Creo que eso es lo que le preocupa. ¿No es cierto? Yo lo que creo, porque realmente, digamos, sí, ¿por qué es importante el cine argentino? ¿Por qué es importante que nosotros veamos el cine que se hace acá? Porque vamos a ver nuestros paisajes, vamos a ver nuestros actores. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Yo me acuerdo, yo le contaba en una nota, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo era chiquito y veía televisión y veía los superhéroes, ¿no? Los superhéroes clásicos, me llamaba la atención que cuando uno de los superhéroes, el hombre murciélago, ¿no? Se paraba al lado de la bandera de su país, no era la mía. Se paraba en una estrellita. Es que era un superhéroe de allá. Pero él hablaba de la bandera, nuestra bandera. Entonces yo decía, bueno, pero la bandera, ¿qué? No entendía. Yo tenía chiquito, después entendí. Pero bueno, la construcción, digamos, nuestra realidad, el paradigma, se construye por los valores que tengamos, ¿no? La escala axiológica, los conocimientos que tengamos, o sea, el árbol miosológico, y algo muy importante que es el universo simbólico. Exactamente. Y si nosotros dejamos de afuera nuestro hablar español con acento italiano, ¿no? De los porteños. Si dejamos de afuera a nuestros actores, dejamos de afuera a nuestros paisajes, ¿cuántas veces escuchamos, no me gusta el doblaje argentino? Sí, muchas veces escuchamos. Y yo en un festival de Mar del Plata, Lelouch me dijo, ah, entonces ustedes van al cine a leer. Exactamente. Ah, claro. Si hay una película extranjera, no, está bien, más allá que se pueda trabajar mejor o peor el doblaje, en todo el mundo se dobla. Sí, sí. Nosotros no, porque no nos gusta escuchar. ¿Se entiende? Digamos, la realidad del paradigma está, digamos, si no hay productos hechos por actores argentinos, por directores argentinos, autores argentinos, vamos a estar también, nuestra imaginación va a comenzar a vivir en otro lado. Y es muy triste. Sí que sí. Porque es muy triste. Y qué valioso para el imaginario de un niño es la presencia de un tipo como Alberto Olmedo, que hizo el Capitán Piluso. ¿No es cierto? Que eso sí que era bien nuestro. Y fíjate que si será importante y valioso que plantó las raíces y todo el mundo, todos nosotros, los recordamos hoy porque formó parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra infancia. Después vino todo lo demás que hizo Olmedo. Pero Piluso la leche forma parte de nuestra historia. Y yo voy a hacer también una reflexión pequeñita. Esa cultura de la que estabas hablando, Daniel, de la que estaba hablando, Constanza, es muy importante porque es la cultura la que va a formar las próximas generaciones. Que lo forma. Porque fíjate vos que las películas llamadas norteamericanas, ¿el malo cuál es? ¿El latino? Por supuesto. Sí, el latino o el árabe. Es bueno. Es que está fuera de su contexto, de su sociedad. ¿Por qué no tenemos nosotros superhéroes también? ¿Por qué no hacemos nosotros esa formación de valores que defienda esos valores? No nos identifiquemos solamente con lo malo. Hagamos también cosas buenas. Totalmente. Y lo que vos decías del lenguaje es muy importante porque yo tengo mi sonrisa que ahora es más grande, pero en un momento hablaba neutro. De tantos dibujitos animados, doblados. Comendamos que ellos tienen, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una ley que acá no se promulgó, al final que era la ley de la bandera. O sea que en cada una de las películas debe aparecer una bandera estadounidense. Yo no digo americano. Digo estadounidense. No, no, no. Yo tampoco digo americano. Porque no somos todos. Acá hubiera sido genial. Que aparezca siempre una bandera argentina en cualquier producción argentina. Sí, sí, claro. Y algo que nos dijo la gente de Pasaje de Vida era que ellos les había facilitado mucho el tema de hacer una coproducción con España. Sí. Que es donde estuvo filmando, se filmó en dos partes. Bueno, Miguel Ángel Solá estuvo en Madrid filmando y acá estuvo la gente que trabajó en la película en Buenos Aires. Eso por ahí facilita también por el tema monetario y aparte el ingreso. Seguro. Y lo maldado es que son dos mercados. Claro. Hay espectadores en Argentina y en México. Exactamente. Exactamente. Además la colonia argentina que está en España es inmediato. Sí, sí, sí. Javier Lombardo, que para que la gente lo ubique, 14 años hace de historias mínimas. Sí. Que envió historias mínimas a esa película preciosa. Hermosa. Preciosa. Él es el protagonista. Trabajó en Padre Coraje, en Durmiendo con mi Jefe, en Cachorra, en Campeones. En breve dice que va a estar en Maldito Seas Waterfall. No sé qué será. Es un nuevo trabajito que está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no se puede decir nada. Y él también ha sido un documental sobre, digamos, un documental sobre toda su experiencia a través del Parkinson, que lleva adelante con tanta sabiduría. Sí. Sí, sí, porque... Él también, él ha sufrido, viene sufriendo desde ese entonces el peor día de su vida y fíjate el sentido que le va encontrando a todo eso. Sí, sí, yo leí de él el tema del Parkinson como que al principio, él como todo, ¿no? Cuando descubren una enfermedad que es tan complicada como el Parkinson. Mi papá falleció de Parkinson. Entonces, el tema es cómo sobrellevar, cómo hacerte amigo de un familiar más que es la enfermedad. Así sea, cualquier enfermedad casi terminal. Sí, sí. Entonces, él en un momento hizo un quiebre y dijo, yo tengo que explotar mis otras habilidades. Y una de sus habilidades es la escritura. Claro. Es más, creo que él quiere ser este ser, sea su último protagónico. Para que pase a escribir... Es un muy buen poeta, además. Sí, sí, es muy bueno. ¿Y cómo llega Javier a personificar? Mira, es ideal. Digamos, yo cuando la leía, la película, las veces que la... Bueno, mismo ya la había leído antes de hacer, antes de estrenar la anterior. Y a mí se me pegaba mucho el personaje de un hombre común. Y un hombre común, como podemos saber cualquiera de nosotros, y cualquier espectador que está escuchando, que verá película. Y yo venía muy pegado con la imagen de Eduardo Blanco, que fue el protagonista de Patarnoza, porque es igual. No es igual, pero es también un hombre común. Sí, claro, claro. Pero, bueno, y uno de los productores, José Luis Crecia, dijo, che, Javier Lombardo, es ideal. Claro. Es ideal, porque Javier... Bueno, habría que ver cómo... La pregunta es cómo estaba respecto... Nosotros sabíamos de su enfermedad, sabíamos lo bien que le estaba piloteando. Bueno, habría que ver cómo se encendía con el proyecto, etc. Pero a mí me parecía ideal, porque... Por esta situación que él tiene, ¿no? Que él permanentemente, digamos, día a día, es... Tiene que soltar. Claro, claro. Día a día tiene que soltar. Puede ser o su peor día... Siempre, digamos... O no. Mismo dice, bueno, déjame ver esta semana cómo vengo, cómo me siento, porque, bueno, es esto, ¿no? Es una parecida idea. Pero es un maravilloso compañero. Sí, sí. La pasamos realmente muy bien y digo, y hablar... Hablar de que creo que una película sale bien también cuando todos los que la hacen, los actores, el director... Por supuesto que la mano del director tiene muchísimo que ver. Es decir, fue un disfrute. Fue una película que se hizo en muy poco tiempo, porque fueron 17 días. Yo trabajé nada más que en dos, pero la verdad que lo disfruté. Y me encantó tu personaje. Esa mirada antes de cerrar la puerta, digo, ay, es una ternura. Aparte con los ojos ya te... Sí, sí. Divino. Y es un poco el nexo entre lo que podría haber sido y lo que va a ser. Nadie da un peso. Nadie da un peso por el personaje de Constanza por Blanca, pero él le pega justo. Es un nexo, sí, sí. Muy bueno. Bueno, como Constanza es muy importante en la película, vamos a ir a unos amigos que son peluqueros, etcétera, etcétera, que siempre nos agarré, y vamos a decir algo de ella. Dale. Fernando Bruno, coaferum sex. Treinta años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Dice Constanza Amaral de su paso por Teatro Abierto. Me pareció fantástico haber formado parte de ese grupo de profesionales. Además, mientras que lo hacía, estaba consciente de que eso me hacía feliz, de que eso era importante. Constanza Amaral. Acta Amaral de su paso por Teatro Abierto. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Lo y concusamos cercanos de los video. ¿Qué pasa con Osvaldo? ¿Qué pasa con Osvaldo? ¿Qué pasa con Osvaldo? ¿Qué pasa con Osvaldo? No, no. Con esto no quiero decir nada. Pero bueno, de curiosa ¿cómo llegó esta unión? Nosotros nos conocimos con Osvaldo en un ciclo de unitarios que había en Canel Sette que se llamaba La Cama al Living. Ah, sí, sí, sí. Que era un formato que inventó Leo Bequini, un tipo muy creativo, muy creativo. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos con Osvaldo Aportaba también ideas al cortado Ajá, las historias que dirigían Y claro, y cuando termina el cortado Le acerca al Tata Calori, ¿no? El guión de Pater Noster Ajá Y bueno, a mí el terror me da un poco de terror De terror, claro, siempre da ahí Claro, después de Scary Movie Claro, aparece una motosierla y la gente se caga de risa Claro, claro ¿Dónde está? Es terrible Igual te digo que el afiche es escalofriante Pero bueno, ahí Apuntabas a eso, te digo que lo lograste No, no, a mí, digamos, lo que a mí parecía peor es Yo, como un tipo, como actor, sobre todo como director Digamos, yo creo que la industria tiene que fortalecerse Que Argentina todavía se debe la definición de un modelo de industria Por más que tenga televisión de hace más de 50 años Y experimentar otros géneros Porque por ahí el género oliviano de una comedia pasatista Nada que ver a esto, al peor día de mi vida Porque es una comedia pero con un tono más emotivo Que tiene un mensaje Yo hablo del olivianito que se hizo mucho tiempo Experimentar otros géneros, ¿por qué no? No, y Amayo es un gran defensor de los géneros Yo creo que una industria se fortalece si hay empresarios, trabajadores y mercado El mercado es el público Y el género favorece al tipo que ir a ver Entonces si digas, ah, voy a ver el peor de mi vida Es una comedia, voy Voy a ver el terror, voy O no voy Hay público para eso Claro, hay público Digamos, de hecho, el cine Que se anterior a la televisión Con su industria, fueron géneros Era así Era así El Universal hacía terror El Paramount hacía western Eran géneros Y digamos, yo me acuerdo hace muchos años No, no tantos Yo viví muchos años pegado a un Cinemark En Avenida La Plata, en Caballito Ah, sí Muchos años Y me acuerdo que había una película Muy, muy interesante De una excelente cineasta, Lucrecia Martel Que era La Mujer Sin Cabeza Pero yo me atorrorizaba Porque había mucha gente que salía puteando Claro, el tipo que había ido con el nene El pochoclo Había ido a ver otras cosas Claro, pero además porque hacía un año atrás Había estado la leyenda de Jinete Sin Cabeza Entonces acá vino La Mujer Sin Cabeza Y digo, vamos a ver Y la continuación Va a morirse ¿No es cierto? En ese aspecto Yo soy, digamos Tenemos que valorizar los géneros Porque eso nos va a permitir Que el público vaya tranquilo Porque va a saber a dónde Qué es lo que va a ir a ver Claro Hay un periodo Que va entre que uno termina la película Que se hace la postproducción Y yo Hasta el momento en que se estrena Sí ¿Cómo se vive ese periodo? Ese tiempo? Porque es el... Bueno, lo voy a estrenar ¿Cuándo? Es una buena pregunta Sí Mirá Yo no pienso más allá Digamos No pienso más allá Yo pienso en resolverla En llegar a la película En llegar a la película Y después, bueno Me empiezo a ocupar En ese aspecto No sé por qué Pero me parece saludable ¿Ves que es un tipo Que está acostumbrado a soltar? Claro Sí, está muy bien No, digamos Yo trato de terminar el primer corte rápido Después, bueno Que se... Trabajar en la... ¿Qué es la... ¿No? El color Edición Todo eso Terminarlo Y la banda sonora Yo con la banda sonora Me pongo bien paciente Porque no soy... Me encanta la música Pero, digamos No estoy acostumbrado a trabajar mucho Con la banda sonora James Taylor Emerson, Lake & Palmer Sui Jey ¿Qué te gusta? ¿Quién es? Claro Sí, sí, sí A mí me gusta eso Pero no puedo poner nada de eso Claro Porque no tengo que pagar derecho Por supuesto Es más Yo para la próxima película Así que bueno Voy a averiguar Cuánto me cuesta poner algún... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... Claro, porque Digo, si hay películas que ponen su tema Bueno ¿Cuánto me va a costar eso? Y quizás, bueno Lo hago más rápido Pero por un par de temitas Que... Porque bueno El compositor que siempre me tocó Me ha tocado hasta hoy Que es Pablo Sala Un tipo que trabaja muchísimo Sí De hecho Está en destino con nosotros El peor día de mi vida Y también estoy en ese mismo día El muerto cuenta su historia Ah, sí Contigo Gentiles Contigo Gentiles Y... Pero bueno Hay veces que Digamos Más allá Que a uno le guste Lo que hace el compositor Y dice Sí, claro Pero nada Nada reemplaza Esa música Que uno tenía Es que vos te imaginabas La escena por ahí Con esa música Exacto Necesitabas eso Pero bueno Eso también Forma parte del aprendizaje Claro Y Daniel Yo supongo Como Tarantino Que está dentro De las películas Y hace algún papelito Sí Acá sí Acá sí Acá lo hice Lo puedo hacer Pero acá este lo quería hacer Lo quería hacer Porque La profesión del actor Es una profesión muy difícil No solo Por la carrera Que hay que construir Por la precarización laboral Por la dificultad técnica ¿No? No Sino porque El reconocimiento Que el actor logre Es hasta un patrimonio Del actor ¿No es cierto? Quiero volver a verlo Claro Ahora Cuando el actor Busca el reconocimiento Murió Cuando el actor Deja de buscar El goce En actuar Y busca El reconocimiento Ahí es un camino No digo hacer a locura Pero algo parecido O a la infelicidad Seguro Y la escena Que yo Me toca Actuar Con Javier Que soy un antiguo Compañero del conservatorio Que era de BIN En productor Publicitario Es eso Es como Mirá ¿No? Es eso Y por eso Yo dije Este lo hago yo Claro Y aparte amigos Constanza ¿Te gustó trabajar Con el señor? Sí Él no escucha ahora No está Me gustó mucho Y fue una sorpresa Porque Porque nosotros Nos conocemos De otro lado Nos conocemos Como dirigentes De la asociación Y todo lo demás Y donde teníamos Un muy buen vínculo Pero otra cosa Es trabajar Claro Otra cosa Es trabajar Este Digamos En la profesión Y vuelvo a decir Fue una sorpresa Muy linda Muy linda Muy buena Lo volvería a hacer De hecho Y digo Cuando tenés ganas De apoyar Un trabajo De apoyar Una peli Veníamos Veníamos para acá En el taxi Y yo le decía Dani Otra vez Organicémonos De otra manera Y ahí sí hay que ir A Quilmes Yo voy a Quilmes Voy a donde haya que ir Porque entiendo Esto es así Esto es O sea No es solamente El teatro independiente Es el cine independiente Y hay que poner El cuerpo Y yo le decía Bueno Mirá Si yo me acuerdo Que a Yala Iba a ver Cómo funcionaba En la película A Renan Decía Fui por los cines Y me sentaba En la última fila Para ver Cómo reaccionaba La gente Digo Con mucho más razón Lo tenemos que hacer Nosotros Todo ese Es único Y no se puede transferir No Lo que vos percibís Del público Como al público mismo Nos pasa Que percibimos En la sala La reacción Cómo están ustedes Presentando Esa percepción No se puede transferir Mirá Para mí fue muy lindo El día del estreno Porque Yo tengo el oído Muy afilado Para escuchar A la sala En el teatro La verdad Que yo sé Yo sé cuando Yo sé cuando En un estreno Una cosa así Va bien Si no Más o menos Bueno Y qué fue lo que me interesó De lo que pasaba En la exhibición Del peor día de mi vida Que escuché su silencio Y de pronto Sus risas Entonces dije Están atentos Están enganchados ¿Qué más podés pedir? Claro Eso quiere decir Que está funcionando Claro Entonces Tenemos que ir a ver El peor día Yo puedo ir a ver La nueva El peor día de mi vida Donde el señor Es el director O sea Daniel Alvaredo Constanza Maral Una de las primeras actrices Mónica Escaparone Mónica Escaparone Claro El protagonista Javier Lombardo Que prometió Que iba a venir A visitarnos Está en eso Si ya me dio La dirección Estamos cerquita Estamos cerquita Así que Jimena Fassi Jimena Fassi Irene Almus Y no se la pierdan Porque si uno vive de costumbres La costumbre de ir al cine Y ver una película argentina Es muy sana Es muy linda No esperen a que esté En Odeon Que esté en un pirata trucho Que vende en la puerta Del supermercado chino Bajarse la internet Apóyelo Háganlo con las superproducciones Eso Háganlo con los yanquis Pero no lo hagan Con el cine argentino El cine argentino Es el que le da de comer A tus hijos Culturalmente El cine argentino Es el que potencia Las costumbres argentinas Ustedes vean Cada película Y van a descubrir Como bien lo dijo Daniel Paisajes argentinos Como pasó La semana pasada Que contamos Que en San Marcos Sierra 40 años De Pájaro Loco San Marcos Sierra En la municipalidad Decidió poner Una pantalla gigante En la plaza Para que la gente vea Cómo era esa plaza 40 años atrás Yo la conozco ¿La conocés? Conocí San Marcos Sierra Hace 40 años Ay, mirá vos Qué lindo Y eso que sufrió La luz Ese del río Que fue terrible Claro Crecía Yo lo vi Antes y después Durante la luz Unos días posteriores Y fue realmente Doloroso ver ese pueblo Pero se recompuso Y está muy lindo Un lugar donde Que tiene las rosas Más impresionantes Porque hay allí Un microclima Claro Muy especial Y la plaza Era una manzana No había prácticamente Más nada Donde La mejor miel De Unas mejores mieles De Córdoba Están en San Marcos Sierra Están los lugares De meditación Los artesanos Es un lugar También que Auténticamente Argentino Y a ver Cuando empezamos A recuperar Nuestros propios lugares ¿No? Entonces es Es el cine argentino Y son los lugares Argentinos Y que en la peor época De la noche Argentina En la época De la dictadura El intendente Que estaba a cargo De la ciudad De San Marcos Sierra Era el que tenía La lista De la totalidad De los habitantes Porque no existía Ascenso Entonces cuando Iban a buscar A alguno La gente de los servicios Le preguntaban a él Y él dice No, no, no Acá no está Entonces se iban O sea que protegía A sus propios habitantes Es toda una historia San Marcos Sierra Es para visitar Que Dios lo bendiga Nosotros nos tenemos que ir Porque se nos acaba el programa Vamos a mandar un saludito A un amigo en común Que seguro que nos está oyendo A Gaby Del Mónico Gaby Abrazos, besos Que nos conocimos acá Sí Y así sí Ramos Que es su pareja A Conrado Rey Que nos está escuchando Desde Uruguay Sí, Conrado Un beso grande Que siempre está presente Y nos acompaña Y nos vamos con Ismael Serrano Con ese precioso tema Estará sola No estará sola Y nosotros nos volveremos a ver En otra función Del cine argentino Igual Gracias por venir Gracias a ustedes Aguante el cine argentino Y el hombre vivirá Muy bien Y nos vamos con Ismael Serrano 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 Gracias por ver el video. La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta, donde vos estás. Donde vos estás.